Y ahora sí, ya estamos grabando, vamos a comenzar ahí a saludar, levanten las manos. ¿Cómo están chicos? Bien, ¿listos para grabar su video? No los escucho. Muy bien. De este lado, ya ubicaron que está corriendo un cronómetro. Ese cronómetro es el tiempo que va durando en nuestro video. El video de ustedes va a durar de 30 segundos a un minuto. Y, como les decía, el tema va a ser el que ustedes quieran. Aquí muy bien el tiempo, y voy hablando, ya una vez que vaya llegando a lo que es el límite, vamos a ubicar del lado izquierdo de su pantalla, al lado del botón que apretaron para grabar, hay un botón que dice detener. Bueno, cuando ya estén listos, ya hayan dicho todo su tema, vamos a abrir clic al botón. Gracias. 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 Gracias.